Hola a todos, yo soy Amanda Parra, periodista de El Heraldo y bienvenidos a este espacio en donde en esta oportunidad vamos a hablar acerca del reto de la maternidad en tiempos de cuarentena, porque es una temática bastante relevante para las mamás y porque no también para los papás que están trabajando desde sus casas y además atendiendo a sus hijos. Para eso trajimos a una experta, ella es Vanessa Velázquez Rousseau, asesora de lactancia materna certificada de Venezuela y además dueña de la página Lactancia Mitos, donde brinda bastante información sobre esta temática. Ella nos va a hablar acerca de los retos, de los beneficios y además algunas recomendaciones para los padres que tienen bebés o niños pequeños. Veamos. La verdad es que el reto de estar en casa en periodo de cuarentena y la maternidad varía mucho dependiendo de la edad de tu bebé. Si acabamos de dar a luz, es un poco más sencillo porque básicamente acabar de dar a luz, estamos bastante tiempo en la casa, bastante tiempo de dedicación exclusiva al bebé, pero cuando nuestro bebé ya está un poquito más grande, cuando ya nos toca regresar a teletrabajar por motivo de cuarentena, sí se complica un poco más la cosa porque aún tenemos que atender a nuestro bebé y ya no tenemos la opción de ir a la oficina. Hay muchísimo que atender en cuanto a la salud mental de mamá y de papá también, porque estar encerrados en la casa puede ser para algunas personas, no para todas, puede ser muy frustrante, muy claustrofóbico, agobiante. En conversación con El Heraldo, Vanessa Velázquez les habla a las mujeres que están en estado de gestación en medio de la pandemia y les da algunas recomendaciones. Es muy importante tratar de informarse mucho durante el embarazo. Por eso, preguntar en el centro de salud donde se va a tener al bebé cómo es el procedimiento para poder organizarnos y que no nos agobiemos por desconocer cómo va a ser todo, cómo va a ser el momento de dar a luz, qué tengo que hacer, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, lo mejor para una mamá embarazada y evitar que se agobie es investigar, consultar con el médico, prepararse para que no nos agarren de sorpresa los posibles eventos cuando llegue el momento de dar a luz. También tuvimos la oportunidad de dialogar sobre esas mamás que ya habían dejado de darle seno a sus bebés y retomaron la lactancia en cuarentena. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese fenómeno? Y también sobre el proceso del destete. La mayoría de las mamás que estaban en proceso de destete ahora están viendo un bebé que está muchísimo más apegado a mamá, que está muchísimo más apegado al pecho, porque el pecho de la madre no es solamente alimento. La lactancia no solamente nutre el estómago, nutre el alma. Nutre al estado emocional de los bebés. El pecho es un soporte emocional para los bebés, sobre todo pasado los 12 meses. Entonces, cuando nosotros estamos encerrados en la casa con angustia, con estrés, con trabajo, todo eso lo percibe nuestro bebé que también está encerrado, antes salía, antes jugaba, ya no. Y esta sensación, este miedo, siente el confort y el soporte emocional que necesita para sobrellevarlo en el pecho de mamá. Otro de los puntos importantes que se tocó con la experta en lactancia y maternidad fue el apego de los niños a las pantallas, es decir, a los televisores, a los celulares, aún más en tiempos de cuarentena. La verdad es que si investigamos a profundidad sobre las pantallas y los bebés, no se recomiendan. No se recomienda que los niños, sobre todo menores de dos años, estén con el iPad, con el celular, con la pantalla por mucho tiempo. Eso no es recomendado. Sin embargo, en estos tiempos de cuarentena ha sido una herramienta que ha salvado muchísimas horas de trabajo de los padres. Y es una cosa en la que yo personalmente lo viví también. Me causó muchísima angustia saber que mi hijo estaba en la pantalla gran parte del día porque yo necesitaba trabajar. Entonces, a pesar de que estos son unos momentos especiales, a pesar de que científicamente, pues sí, no se recomienda el uso de la pantalla, tampoco se puede reprochar a una mamá o a un papá por tener la necesidad de trabajar y que sus hijos estén entretenidos por algún periodo determinado. Finalmente, pudimos también conversar con la experta acerca de los beneficios que hay en que las mamitas se queden en sus casas con sus hijos en medio de la cuarentena. En general, en la maternidad es que tenemos la posibilidad de acompañar a nuestros hijos, de estar con nuestros bebés más tiempo, de compartir con ellos. Y esto es algo que yo estoy segura que para ellos nunca se les va a olvidar como esos meses en los que por fin estuve con mamá y papá todo el día, compartiendo todo el día. Para ellos va a ser, la verdad, yo creo, un recuerdo muy bonito en cuanto a la experiencia que han vivido de compartir con nosotros mucho más tiempo que antes. Eso fue todo por hoy. Mil gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado y que les haya sido útil este tema de la maternidad en cuarentena. Gracias por ver el video.